La apariencia atractiva y el peso ideal parecen ser un requisito absoluto que deben cumplir los miembros del K-pop. No solo los grupos de chicas, sino también los grupos de chicos de Corea del Sur están tratando de mantener su peso ideal y evitar la obesidad. Por lo tanto, no es raro que los miembros de K-pop sigan dietas estrictas o dietas extremas para obtener y mantener un peso ideal como lo han hecho los siguientes miembros de BTS. ¿Qué es el K-pop? La dieta estricta de Jimin es no comer nada, por lo que una vez se desmayó durante un concierto de ensayo porque no tenía la energía para realizar actividades, Jimin incluso tenía un programa de comidas un día uno vez. Durante la preparación del álbum Wings Jin admitió que solo consumió pechuga de pollo durante todo un año. Incluso se rumorea que Jin está harto de ver carne de pechuga de pollo. Además, Jin incluso se negó a tomar vitaminas, eventualmente experimentó desnutrición, que es una condición cuando el cuerpo carece de ingesta nutricional. RM tampoco se salta una dieta estricta al prohibirse comer nada después de las 6 de la tarde, y RM hace ejercicio vigoroso 5 días a la semana. V, que es un amante de las hamburguesas y el pollo frito, siempre antes del regreso de un nuevo álbum, trata de no comer comida chatarra grasosa que le gusta. La dieta de Suga es que todos los desayunos solo come batidos todas las mañanas. Lo único es que los batidos consisten en pechuga de pollo mezclada con leche de almendras, plátano, arándanos y proteína en polvo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!